Muchas gracias por acompañarnos hoy en la estación de Ávila, muchas gracias al delegado territorial, al presidente de la Diputación y a los compañeros de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital que hoy nos acompañan aquí, en la estación de autobuses de Ávila. Una estación de autobuses que lleva ya en funcionamiento 10 años, desde que se puso por primera vez, en la que ya la Junta decidió apostar por esta nueva estación y en la que ahora, dentro de ese plan de modernización de las estaciones de autobuses que estamos llevando a cabo desde la Junta de Castilla y León, hemos decidido invertir prácticamente un millón de euros en tres aspectos fundamentales que a continuación les detallaré. Una estación de autobuses en la que tenemos que apostar por una eficiencia energética, una eficiencia energética en la que buscamos una gestión mucho más eficiente de todas nuestras instalaciones, la iluminación, el agua, la calefacción y en la que vamos a colocar paneles fotovoltaicos. También colocaremos cargadores de vehículos eléctricos, intentando llegar a convertir esta estación en un edificio cero emisiones. Una estación en la que buscamos también el confort de los usuarios y de los conductores que visitan diariamente esta estación. Vamos a pasar de 17 a 11 dársenas para hacerlas mucho más amplias, de manera que sean mucho más seguras para los usuarios que suben y bajan de los autobuses y también para que la recogida y el montaje del equipaje dentro de los propios autobuses sea mucho más seguro. También van a estar acristaladas para tener una climatología mucho mejor en la espera del autobús. Y por último, una estación en la que la digitalización, como no podía ser de otra manera dentro de esta consejería, va a jugar un papel fundamental. Vamos a tener unos monitores que nos van a permitir en tiempo real ver la llegada y salida de los distintos autobuses. Vamos a colocar puntos wifi. También vamos a controlar la megafonía, los sistemas de alarma. Vamos a tener unos paneles que nos van a permitir controlar las dársenas que están vacías y los aparcamientos para los automóviles. Siempre buscando una mejor gestión, una gestión mucho más segura para los ciudadanos, para los conductores, para las empresas concesionarias y apostando, como decía, por la modernización de todas nuestras estaciones de autobuses. Tenemos un plan ahora mismo para movilizar más de 35 millones de euros en los próximos años en las estaciones de autobuses. Hoy visitamos la de Ávila, pero tenemos también obras en Palencia, en Soria, en León. Estamos comenzando también en Ciudad Rodrigo, comenzaremos en Benavente, en Almazán, en Burgo de Osma, en esa apuesta porque las estaciones de autobuses como puntos neurálgicos de cualquier municipio de Castilla y León tengan la importancia que se debe. Al final son los puntos de entrada y salida de muchos ciudadanos en esa apuesta que tenemos nosotros siempre por el transporte público de viajeros en Castilla y León.